Para el Ayuntamiento de Isla Mujeres es importante la preservación de las tradiciones, cultura e identidad de su pueblo. Por esa razón, conmemoró este día el 501 aniversario del Encuentro de Dos Mundos, con la llegada de los primeros navegantes españoles a este territorio habitado en ese entonces por los mayas. De esta manera, la isla se volvió protagonista en la historia de México y que hoy sigue siendo como un destino turístico de clase mundial. Durante la ceremonia cívica para rememorar esta fecha de singular relevancia, Fidel Villanueva Madrid, cronista vitalicio de Isla Mujeres, explicó que en los primeros días de marzo, pero de 1517, arribó a las costas de la isla, que en ese entonces era parte de la civilización maya. La expedición española comandada por el navegante Francisco Hernández de Córdoba, el hallazgo de una de las estatuillas con forma de mujer en el templo de la diosa Ischel, dio pie a que le llamaran a este sitio en un principio Isla de Mujeres y con el tiempo simplemente Isla Mujeres.